Hola amigos de Noticias de Última Hora, bienvenidos a esta información de lo que está aconteciendo en las últimas horas en la crisis ruso-ucraniana, pero específicamente con la operación militar o la invasión que está llevando a cabo Rusia en Ucrania. Seguimos el análisis de lo que está pasando con la invasión de Rusia a Ucrania. Medios internacionales dan cuenta que el ejército ruso está asediando por varios flancos la capital ucraniana. En el amanecer de este sábado se han escuchado y se ven explosiones en varios puntos de la ciudad. Las tropas ucranianas están resistiendo la arremetida de las tropas rusas. Kiev es asediada en el amanecer del sábado 26 de febrero desde varios flancos. Se libra una lucha sin tregua por parte del ejército ucraniano para repeler el ataque. Están peleando para defender su ciudad. Es el centro administrativo y del poder Ucrania. Tomar el control de Kiev es tener el control de Ucrania. En las redes sociales ciudadanos registran explosiones en diferentes puntos de la capital y en sus alrededores. Aquí lo pueden ver en estas imágenes. Aquí vemos la señal del canal Deuswele en vivo donde se observa la plaza Maidán. Escuchamos detonaciones en Kiev. Están escuchando las detonaciones en diferentes partes de Ucrania. Ahora vemos las cámaras de seguridad de otro ángulo de la plaza Maidán y de las ciudades. Por ejemplo, de Odessa, Kharkov y Dnipro. Y a esta hora se están reportando interrupciones en la conectividad de las señales de celulares y de internet en Ucrania. En la madrugada de este sábado en Ucrania, el presidente Zelensky llamó a defender con uñas y los dientes a defender la capital de los ataques rusos. El mandatario dijo que está en la ciudad y también que se quedaba al frente, que no se iba. Advirtió que esta sería la peor de las noches de la ofensiva hasta ahora. Los medios están resaltando que estos fueron los momentos duros de la confrontación entre Rusia y Ucrania. Pero mucha atención. El presidente Vladimir Putin amenazó a Suecia y a Finlandia. Y esto, por supuesto, tendrá antecedentes. La situación es la siguiente. La OTAN, con sus 35 países que la integran a lo largo de todas las fronteras de Ucrania, por primera vez han tomado la decisión de enviar tropas a todas estas zonas, pero aclaramos, nunca han dicho que la enviarán a Ucrania. Sencillamente esto como una manera defensiva. Y lo que quieren es que, llegado el caso de que se llegue a cruzar alguna valla desde las fronteras de Ucrania, van a responder, aunque en las últimas horas, desde el Kremlin, advirtieron que podrían producirse eventos de falsa bandera para provocar la entrada de la OTAN. Habría consecuencias graves porque ya entraría un tercer integrante de la OTAN y por esta razón sí se podría desencadenar un gran conflicto a escala entre países. Esto quiere decir que la OTAN respeta lo que sucede entre los dos países de Rusia y Ucrania. Y también Vladimir Putin está lanzando la advertencia a Finlandia y Suecia de que no vayan a cooperar con Ucrania. Ya tienen todas las zonas de las fronteras copadas con tropas los países que integran la OTAN, supuestamente de manera defensiva. Según los países de la OTAN, dicen que no van a atacar, pero si llegan a cometerse tan solo un error de las tropas rusas, cualquiera de estos países que está cerca a Ucrania, la OTAN inmediatamente va a responder al ejército ruso. Estas son imágenes que desde hace pocas horas se vienen registrando diferentes medios de comunicación en el mundo. Pero vamos a entrar en contexto. El presidente Vladimir Putin le envió un mensaje actualizado a las Fuerzas Armadas Ucranianas en las últimas horas para que los mismos militares tomen el poder en Ucrania. Tomen el poder en sus manos ya que será más fácil, según el presidente ruso, que con la pandilla de neonazis que está acampando en Kiev. No permiten a los partidarios de Estefan Bandera y los neonazis utilizar a sus niños, mujeres y ancianos como escudo humano. Tomen el poder. Para nosotros será más fácil ponernos de acuerdo con ustedes que con esa banda de adictos y neonazis que ha acampado en Kiev y que ha tomado como rehenes a todo el pueblo ucraniano. En las últimas horas Putin ordenó desplegar una delegación para iniciar las negociaciones con la parte ucraniana, pero luego el mismo portavoz del presidente, Dmitry Peskov, reseñó que Kiev estaba dilatando las propuestas y en cambio denunciaron que en Ucrania el mismo ejército ucraniano está desplegando el sistema lanzacohetes en zonas residenciales en diferentes zonas del país, incluso en Kiev. Esto lo viene denunciando el Kremlin. Así mismo, repetimos, Vladimir Putin le ha enviado un mensaje tajante a los militares ucranianos que son ellos quienes deben de tomar las riendas del país y los exhortó a no dejar que utilicen a sus familias como escudos humanos. Bueno, pero lo que se ha establecido es que Zelensky ha aceptado reunirse en Minsk con las delegaciones de Rusia para negociar la neutralidad de Ucrania y que esa es la razón de la invasión de Rusia pues el presidente Putin pretende la desmilitarización del país ucraniano. Al igual que la Unión Europea y el Reino Unido, Estados Unidos en las últimas horas impuso sanciones al presidente ruso Vladimir Putin y a su ministro de Exteriores, Sergei Larrot, anunció este viernes la portavoz de la Casa Blanca, Yeltsak. Una ofensiva que tenemos que condenar en los términos más duros y nuestra solidaridad está con Ucrania. Europa y Estados Unidos actuarán unidos y de forma coordinada. Nos moveremos juntos muy rápidamente para imponer sanciones económicas a Rusia. Las escenas que se muestran en las calles y las calles de la Ucrania son nada menos de una tragedia. Los bravos jóvenes soldados y los inocentes filiales han sido cortados. Y como presidente, hablo para nosotros todos en el Reino Unido cuando digo, una vez más, Slava, Ucrania. Y a mis amigos russos, no creo que esta guerra es su nombre. Asegurarnos de que el marco normativo comunitario nos permite tener instrumentos para amortiguar el impacto negativo sobre las familias y las empresas europeas, que al final está suponiendo una transferencia de rentas precisamente a Rusia, que está agrediendo la propia esencia y los valores de la Unión Europea. Una prohibición para ingresar a territorio de Estados Unidos figurará entre estas sanciones. Estados Unidos se unirá a la Unión Europea para sancionar a Putin, al ministro de Exterior de la Rov y al resto del equipo de seguridad de Rusia, dijo la portavoz Saki en la rueda de prensa diaria, en donde también indicó que un ataque contra el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sería un acto atroz de parte de Rusia. Desde el Pentágono dicen, bueno, aquí resaltan con sorpresa, la forma en la que vienen combatiendo los soldados ucranianos contra las fuerzas rusas. De esta forma habló John Kirby. Se están defendiendo. La resistencia ucraniana ha sido más dura de lo que esperaba Vladimir Putin, afirmó. El portavoz del Departamento de la Defensa de los Estados Unidos. Mientras en una reunión de emergencia, la OTAN comunicó una medida histórica. Estamos desplegando nuestras fuerzas de respuesta conjunta por tierra, mar y aire, dijo el secretario general. No aclaró el número, pero su misión será reforzar a Europa para que al presidente ruso no se le ocurra extender su avanzada militar. Rusia en las últimas horas desplegó más de 200 helicópteros para tomar el control del aeródromo de Gostomel, según Avia.pro. Esto, pues, en una operación especial en el Donbass, el ejército ruso tuvo que desplegar, según este diario ruso, 200 helicópteros de combate para ir por el aeródromo de Gostomel. Y, bueno, al final se dio que intentaron mantener el aeródromo por parte del ejército ucraniano. Sin embargo, por las medidas que tomó el presidente ruso y el ejército, el aeródromo fue capturado por parte de las fuerzas rusas. No se conocen bajas por los dos lados, según lo que está diciendo el Ministerio de la Defensa de Rusia, especialmente por parte del general de la división Igor Konashenkov, que dijo el 24 de febrero. Las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa llevaron a cabo con éxito una operación de aterrizaje en el área del aeródromo de Gostomel, en las afueras de Kiev. Más de 200 helicópteros rusos participaron en la operación durante la captura del aeródromo. Más de 200 nacionalistas de las unidades especiales de Ucrania fueron destruidos. No hay pérdidas en las fuerzas rusas, dijo el representante oficial del Ministerio de la Defensa. En las últimas horas es noticia el rifirrafe que tuvo el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia con un periodista que le preguntó si el objetivo de la invasión era desaparecer a líderes y militares ucranianos y esto respondió la broma. ¿Ha estado alguien de CNN en el propio Donbass? ¿Ha visto cómo se destruyen las escuelas? ¿Ha visto cómo matan a las mujeres que llevan en sus manos a los bebés? ¿Cómo se realizan los bombardeos en playas donde hay niños? ¿Alguien de CNN ha estado ahí? Considero que debería hacer sus preguntas partiendo de los hechos y los hechos están expuestos en el mensaje del presidente Putin. Como actualización y según lo que presenta el Ministerio de la Defensa del país ruso, se dice que hasta el momento se han capturado más de 200 instalaciones militares y aclaran que no han hecho operaciones militares en zonas residenciales en Ucrania. En Ucrania se registraron 45 bombardeos este viernes. 4 personas fallecieron y 11 resultaron heridas, según informa el jefe de la Policía Nacional. Por su parte, el Ministerio de la Defensa de Rusia informa que sus tropas entraron en la ciudad ucraniana de Meritopol, sin encontrar resistencia alguna. Hago un llamamiento a los ciudadanos ucranianos. Sus autoridades nacionalistas usan los mismos métodos que los terroristas. En estos cruentos combates, según el Ministerio de la Defensa, han confiscado armas que habían enviado países de la OTAN al ejército ucraniano. Y la prensa rusa dice que el ejército de Ucrania instaló para repeler la avanzada de Rusia los sistemas lanzacohetes GRAT que pueden infligir mucho daño a los vehículos militares que van avanzando a la capital por parte de Moscú. Y así, el ejército de Rusia llamó la atención de los ciudadanos de Ucrania, refiriéndose a que los están poniendo como escudos humanos por parte del ejército ucraniano. Quieren utilizarlos como escudo humano. Las fuerzas armadas rusas no realizarán ningún ataque de las zonas residenciales de la capital ucraniana. Según Avia.pro, no muy lejos del sector de Kherson, allí se habla que fue destruido varios equipos militares que iban en un convoy que hasta el momento, pues al parecer se habla de fuerzas ucranianas, según lo que dice el diario Avia.pro. En las imágenes se muestra el convoy del equipo militar que fue destruido cerca de Kherson. El video fue tomado hace unas horas y según por las imágenes que se están presentando, estamos hablando de la destrucción de numerosos camiones del ejército que llevaban piezas de artillería y soldados, vehículos, blindados ligeros y otras armas. Aún no se ha podido establecer la identidad del equipo destruido, sin embargo, se notan extrañas marcas en casi todas las unidades destruidas del equipo militar. En las imágenes se puede ver la columna de gran cantidad de longitud y al mismo tiempo se desconoce, pero según expertos se habla que esto hace parte de las fuerzas ucranianas, según el diario Avia.pro. En las últimas horas se había hablado del derribo de un avión ucraniano Su-27. Al principio se alegaba que había sido derribado por misiles de la fuerza rusa, pero desde el mismo ministerio de la defensa han dicho que fue un grave error de las baterías la que causó este siniestro. Se celebró en las últimas horas la cumbre de líderes de la OTAN que ha anunciado que enviará más tropas al este de Europa y que su principal objetivo será proteger a los aliados de la organización de la OTAN. Recordemos que países como Lituania, Polonia, Letonia y Estonia y asimismo Hungría le han pedido a la alianza que los proteja de una amenaza rusa a su integridad territorial y el mismo secretario de la alianza, Jane Stoltenberg, ha dicho que el error estratégico de Rusia va a tener repercusiones durante muchos años. Y ha terminado y ha terminado en las últimas horas la reunión de ministros de asuntos exteriores en donde estaba previsto aplicar un segundo paquete de sanciones para Rusia en menos de 48 horas. Según los expertos, ataca sectores estratégicos, sectores transportes y al sector bancario ruso, así mismo como al sector tecnológico. Bueno, para terminar este dato que les voy a traer a continuación no ha sido corroborado ni por noticieros tradicionales, pero llama mucho la atención porque se están presentando unas estadísticas que ni Rusia ni Occidente han presentado hasta el momento. No han sido corroborados por el Kremlin ni por Estados Unidos, pero presten mucha atención y dejen sus propias conclusiones respecto a estas cifras de las pérdidas que ha tenido la Federación de Rusia en la invasión que se lleva a cabo en suelo ucraniano. El número de pérdidas de las fuerzas de ocupación de la Federación Rusa es más de mil. Rusia no ha sufrido un número tan elevado de bajas durante este periodo de hostilidades ni en ninguno de los conflictos armados que ha iniciado. Escuchen ustedes mismos, algunos tildan de falsa esta información, pero bueno, nos parece interesante ponerlo en el debate estas cifras respecto a las pérdidas que supuestamente está teniendo Rusia. Repito, son cifras que el telediario Monterrey no muestra con fuentes, pero escuchen y analicen. Son informaciones no corroboradas por parte de Occidente ni por parte del Ministerio de la Defensa de Rusia. Y es que precisamente desde el comienzo de la invasión a gran escala del territorio ucraniano por parte de la Federación Rusa, ellos han sufrido las siguientes pérdidas. 80 tanques, 516 vehículos blindados, 10 aviones, 7 helicópteros, 2.800 soldados abatidos. Amigos, llegamos a la parte final de la información, si ha llegado hasta acá, le invitamos a que deje su comentario en la cajita de respuestas de manera respetuosa y también para que nos acompañe con la manito arriba y se suscribe al canal y active la campanita roja de notificaciones. Seguiremos informándonos a todos ustedes de lo que está pasando en Ucrania, especialmente con la operación especial o invasión que lleva a cabo Rusia en suelo ucraniano. Buen día para todos.